Y llegamos nuevamente para cantarte a ti, a tu alma y a tu corazón Para todas las mujeres, ¡decile! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Tócale lindo Alejandro! Una bebe por gusto y placer Otras beben por una traición Otras lo hacen por un sentimiento Algo le conmueve el pensamiento Al fin todas tienen la razón Ellas son fieles en el amor Las de un hombre hay una gran mujer Ellas te hacen feliz en la vida Pero si no son correspondidas Hay es donde echan todo a perder Hay mujeres que son tan fronteras Que no les importa estar despechadas Dicen que de la misma manera Tarde y temprano también se las pagan El dolor más intenso del alma Todas las traiciones ¿De dónde empieza la venganza de los corazones? ¿De dónde empieza la venganza de los corazones? Cuando un corazón nos gira al otro compadre Esa compadre No te entregues al dolor mujer Porque un hombre no te valoró Si es por eso te sientes robada Tal vez hoy estés muy despechada Pero el último ríe mejor Y verás un nuevo amanecer Con un mundo distinto hacia ti Entonces no te dé por vencida Así como se quiere se olvida Y otro te puede hacer muy feliz Hay mujeres que son tan fronteras Que no les importa estar despechadas Dicen que de la misma manera Tarde y temprano igual se las pagan El dolor más intenso del alma Todas las traiciones Fue ayer donde empieza la venganza De los corazones Y como lo bailan Todas las mujeres De norte, centro y sur de mi país Báilalo, báilalo, báilalo Con cariño y sentimiento Hay mujeres que son tan fronteras Que no les importa estar despechadas Dicen que de la misma manera Tarde y temprano igual se las pagan El dolor más intenso del alma No da las traiciones Fue ayer donde empieza la venganza De los corazones Y con esto nos vamos Ahí le dejamos este ritmo Para que lo bailen y lo cosen Y no se olviden Que están a nuevo en la ranchera de Cuita Molina Y Alejandrito compadre Ese compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!